Después de la caída de los titanes y la titanomaquia, Zeus emergió como el gobernante supremo del panteón griego. Fue un momento de cambio en el orden divino, ya que los titanes habían representado un poder antiguo y primitivo, mientras que los olímpicos eran más jóvenes y simbolizaban un nuevo orden. Zeus, una vez en el trono del Olimpo, estableció su autoridad de manera firme y a menudo despiadada. Su dominio se basaba en el temor y la obediencia de los dioses y los seres mortales por igual. Aquellos que desafiaban su autoridad o se interponían en su camino eran castigados de manera despiadada, como lo experimentó Prometeo. Prometeo, siendo un titán de ingenio superior, vio el sufrimiento de la humanidad y su vulnerabilidad ante los elementos y las bestias salvajes. Se compadeció de ellos y decidió intervenir. Planeó el robo del fuego y la entrega de este don fundamental a los humanos para que pudieran mejorar sus vidas y protegerse. En secreto, Prometeo se infiltró en el Olimpo, la morada de los dioses, y robó un fragmento de fuego de la hoguera divina de Estia, la diosa del hogar y la arquitectura. Para ocultar el fuego, Prometeo lo escondió en un tallo de caña hueco, protegiendo así la llama divina de su extinción. Prometeo no solo entregó el fuego a la humanidad, sino que también les enseñó a cómo utilizarlo. Les mostró cómo encender hogueras, cocinar alimentos, calentarse en invierno y forjar herramientas y armas. El fuego permitió que los seres humanos se destacaran en la naturaleza y avanzaran en la civilización. Cuando Zeus descubrió el robo, se enfureció de manera incontrolable. La idea de que los humanos ahora poseían el fuego y, por lo tanto, el conocimiento y el poder para desafiar a los dioses era inaceptable para él. Juró venganza contra Prometeo y, en última instancia, desencadenó una cadena de eventos que llevaría al cruel castigo del Titán. El castigo de Prometeo por Zeus fue un acto de sueldad inimaginable. Ser encadenado al monte Cáucaso, en un lugar remoto y de extrema dureza, era un recordatorio constante de la ira de Zeus. El águila de Zeus, un símbolo de la autoridad de los dioses, se cernía sobre Prometeo todos los días, arrancándole el hígado, un órgano que se regeneraba cada noche, lo que prolongaba su agonía indefinidamente. El sufrimiento de Prometeo fue inmenso y su resistencia ante la tortura era un testimonio de su tenacidad y coraje. A pesar de las dificultades y el dolor, no se arrepintió de su acto de dar el fuego a la humanidad, lo que lo convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión y la defensa de la libertad de pensamiento. Después de completar sus doce trabajos, Hércules, el valiente y famoso héroe de la mitología griega, desempeñó un papel esencial en la liberación de Prometeo. Hércules, guiado por la compasión y la admiración por Prometeo, viajó al monte Cáucaso, donde se encontraba encadenado el Titán. Allí presenció el tormento que el águila de Zeus infligía a Prometeo día tras día. La vista del Titán encadenado y su sufrimiento lo conmovió profundamente. Sin dudarlo, Hércules enfrentó al águila de Zeus que acechaba a Prometeo. El águila intentó defender su presa, pero Hércules prevaleció sobre el águila, matándola y poniendo fin al tormento de Prometeo. Después de derrotar al águila, Hércules liberó a Prometeo de las cadenas que habían atado al Titán durante tanto tiempo. Prometeo, después de sufrir un castigo implacable, fue libre de nuevo. La sensación de liberación y alivio debió de ser inmensa para Prometeo, quien había soportado un tormento indescriptible durante incontables años. La historia de Prometeo tuvo un profundo impacto en la filosofía griega y occidental. Los filósofos, como Platón y Sócrates, a menudo hacían referencia a Prometeo como un símbolo de la lucha por la sabiduría y el conocimiento. El mito de Prometeo también planteó preguntas filosóficas sobre la moralidad, la justicia y el papel de los dioses en la vida de los humanos.